El director de LIMBIAS, Juan Esteban Gil Chavarría, junto al representante a la Cámara por Boyacá, Rodrigo Rojas, garantizaron la consecución de recursos para el puente peatonal en el sector Puente de Boyacá y ratificaron que esta construcción será una realidad. El Congreso de la República y el Instituto Nacional de Vías, específicamente nuestro representante, garantizamos la consecución de los recursos para la construcción de un puente peatonal en esta zona tan importante como es el Puente Boyacá. Ahí específicamente tenemos los niños de los colegios, tenemos las familias que generan la conexión del lado y del lado de la vía y están actualmente generando un punto de alta accidentalidad y un punto muy crítico para la movilidad de la zona. Con este anuncio que estamos realizando, garantizaremos los recursos para la construcción del puente peatonal. Es un puente peatonal el cual ya tiene los recursos en esta vigencia y esperamos sacar la licitación antes de terminar este primer trimestre.